Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hoy les traemos una noticia de que Mozilla ha creado dos paquetes de Firefox para Ubuntu y Debian y derivados. En otras palabras, Mozilla, luego de un periodo de tiempo, por supuesto, de prueba de corrección de errores, ha creado lo que se llama un repositorio para Debian y Ubuntu, derivados, un repositorio desde donde se puede descargar Firefox. Y ahora aquí en el blog de Mozilla vemos que salió esta noticia el 23 de enero, hoy, y que nos dice de cuatro razones para usar estos paquetes en lugar de usar, digamos, la versión oficial de las distribuciones, en este caso Debian y Ubuntu, no ofrece RPM. Dice, buenas noticias para los usuarios de Linux. Linux, no es Linux, es GNU Linux. Recordemos que Linux es el kernel, el sistema operativo completo es GNU Linux. Tenemos un video aquí en el canal que habla de por qué Linux no es un sistema operativo. También dejamos en la descripción de este video el enlace al canal en la plataforma Library y el enlace a mi blog LibreBuy.net. Bueno, la primera razón que es adaptable a tus necesidades. Dice que, en este caso, está disponible en diferentes formatos. El primero es en tar.bsbz2bill, en los paquetes SNAP y FLAPTAP. Segunda ventaja que es 100% construido por Mozilla. Ah, bueno, también, por supuesto, además de estar disponible en estos formatos, está disponible de manera nativa. En este caso, se refiere al punto de... También que es 100% construido por Mozilla. Esto, por supuesto, tiene la ventaja de que es un Firefox totalmente... Como lo hace o como lo desarrolla Mozilla. Porque puede ser que los empaquetadores de las distros le eliminen esta característica, le quiten aquella. Yo prefiero... Yo prefiero las versiones modificadas de Mozilla. Mozilla, versiones que mejoran la seguridad, mejoran la privacidad de los usuarios. Ya sabemos que Mozilla, y en este caso Firefox, no es totalmente respetuoso de la privacidad. No es totalmente respetuoso de la libertad de los usuarios en cuanto a software libre se refiere. Ya que, por ejemplo, Firefox incluye por defecto la extensión Pocket. Esta extensión que no se puede eliminar. Ni se... Lo único que se puede es deshabilitar, pero no se puede eliminar. Viene instalada por defecto en Firefox. Incluso en aquellas versiones que son empaquetadas por las distribuciones. Pero en este caso, lo que nos está diciendo es que es 100% como está. Usted ve el código fuente en los repositorios de Mozilla. Tal y como ve el código fuente de Firefox. Es eso lo que va a tener en este caso. Tercera razón. Mejor rendimiento. Ellos dicen, acá Mozilla está diciendo. Que para obtener el máximo de rendimiento. Debe usar este punto D. Y no debe usar otro. Y cuatro. Actualizaciones más rápidas. Esto quiere decir que las correcciones. Las nuevas características. Están disponibles con antelación. Con respecto a el Firefox que se distribuye. En este caso con Debian y con Ubuntu. Ahora, ¿Cómo instalar este paquete? Bueno, pues puede dar aquí en el enlace. Vamos a ver si aquí. Y aquí tenemos la forma en que usted puede añadir el repositorio de Mozilla. Como puede ver, acá está el repositorio de Mozilla. Incluso puede ver aquí. Primero se importa, por supuesto, la clave o la firma de Mozilla. La agrega. Luego, bueno, tiene que importar. Importar. Bueno, está en la clave. Tiene que importar acá. Vamos a ver. Aquí le especifica, por supuesto, dónde está la firma. Y aquí está como tal el repositorio. Nota y dice que se agrega a etc. Y como último, debe darle prioridad al repositorio de Mozilla. Ya con esto puede actualizar o puede instalar Firefox. No está claro si usted tiene instalado el Firefox de la distro. De los repositorios oficiales de la distro que esté usando. Me parece que va a ser mejor que desinstale ese Firefox y luego instale el Firefox de del repositorio de Mozilla. Ahora, a lo mejor hace un apt update y un apt install. Bueno, aquí como puede ver, hace un install. No hace un update. Entonces, sí, probablemente tenga que desinstalar ese Firefox y instalar este. Creo que si usted prefiere esta versión de Firefox, pues es una gran opción. No obstante, a mí, bueno, no es algo que me llame mucho la atención. Pero sí, creo que por lo menos vale la pena probar esta versión de Firefox. Esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy. Esto es lo que quería mostrarle en este video. No solo por el día de hoy. Porque ya hice anteriormente un video sobre Rocky Linus XFC. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.